¡Suscríbete al canal! Vamos a ver también otro bus, el verde, me parece que es el Lorito, el Rápido. Como les mencioné, hay una fila de buses ya en Puente Nuevo. Ahí está el bus verde que les mencionaba. Y bueno, las combis que siempre han pasado a cada rato. En la parte posterior, después de este verde, podemos ver también otro bus azul. Este es de la empresa de transportes Edilberto Ramos. Miren, o sea, los buses aquí están pasando aparentemente con total normalidad. Sí, hay personas que están intentando tomar sus vehículos, pero estamos hablando de un puente, un paradero bastante concurrido, que un día normal es así también. Y miren, no les miento, ahí ustedes están viendo en pantalla la fila de buses. Bien, y a esta hora 6 con 14, no los vemos tan llenos, ¿no? Y eso de alguna manera refuerza lo que veníamos comentando, Marisol, ¿no? Que hay vehículos, entonces la gente está encontrando modos para llegar a sus destinos. No tiene que apretujarse ahí dentro de unas cuantas unidades, porque hay, hay disposición de unidades. Estamos bastante odiados, ¿no es cierto? Precisamente la presencia de usuarios dentro de los buses. Más temprano conversábamos con la policía, y nos decía que el día de hoy se iba a evaluar, ¿no? En qué punto se necesitaba más refuerzo o presencia policial, porque también hoy recordemos que hay partido, hay partido más tarde. Entonces, bueno, algunos efectivos, pues, iban a estar más tarde, ¿no es cierto?, brindando protección precisamente a quienes acudan al estadio para el partido de la noche, me parece, 8 y media de la noche. Pamela Marisol, y también informarles que no solamente estamos observando estos vehículos de transporte público, sino también hemos visto ya que en mayor cantidad están movilizándose los buses particulares que también se detienen aquí para recoger a personas, ¿no?, que trabajan en ciertas empresas conocidas. Vamos a ir a la parte posterior, porque en la parte posterior siempre se aglomeran más personas que se dirigen hacia Huachipa, y esas son las personas que toman estos vehículos, las combis. Y a más atrás estamos viendo también un bus de la Policía Nacional. Me parece que ese es el vehículo que ha trasladado a todo el personal, que ahora mismo estamos observando. La cantidad de policías aún todavía permanecen, no solamente en la parte de arriba, sino también en la parte de abajo. Hoy un día normal también, quiero comentarles, es que observamos varios vehículos en la parte baja, una fila de combis, pero en esta oportunidad está vacía la parte baja. No sé cuál es la situación, pero eso es lo que hemos observado desde este punto, desde la parte alta de Puente Nuevo. Ahí vemos otro vehículo, este vehículo verde, que ya hemos visto hace menos de cinco minutos que pasó, y nuevamente está pasando, y miren, casi vacío el bus. Miren cómo está, incluso muchas personas van a bajar de este vehículo. Prácticamente vacío está este vehículo, y eso, bueno, es prueba de que constantemente están pasando estos vehículos de transporte público. El chino también está pasando a cada rato, cada dos minutos, tres minutos aproximadamente. Nuevo Perú también es otro de los vehículos que pasan constantemente. San Felipe también es otro de los buses que están pasando por aquí cada dos minutos aproximadamente. Todavía aquí continúa el jefe de la región policial, ya nos indicaron que en unos minutos se van a retirar, pero ellos continúan. Mario, hay que voltear la cámara, miren, esta es la parte baja de Puente Nuevo, miren. Vacío. Está un poco vacía, si bien es cierto, este no es el paradero principal, es más arriba, pero un día normal, pues esta zona también está repleta de vehículos, como les mencioné, haciendo cola. Bien, Julissa, entonces vamos a mantenernos en el lugar. La situación parece que es mejor que ayer, en este punto. Ya hemos recorrido dos zonas, hemos estado en Puente Nuevo y también en Puente Piedra, y ahora queremos irnos hasta Ventanilla, ¿verdad? Estamos con las imágenes de Ventanilla TV, este canal de Facebook que también transmite de manera constante lo que viene sucediendo en esa zona del distrito, y hoy tenemos imágenes de este paradero que vemos que tiene bastante gente, ¿no? Ahí lo ven ustedes en la parte inferior de su pantalla, hay bastante gente que está esperando un vehículo en esta parte del Callao. No sirven para nada, más bien a nosotros, la gente pobre, gente necesitada, los delincuentes, hasta por cinco soles que extorsionan, estamos mal totalmente, señor, acá en nuestro país. Así es, justo es lo que veíamos el día de ayer. Esta protesta no solamente se ha convertido en una protesta de los transportistas, sino que también se está haciendo sentir en los gremios de los mercados, en los gremios de las bodegas, también han salido a protestar por esta misma realidad, ¿no? Porque es lo que venimos sufriendo, estamos a la exposición de los delincuentes, ¿no? Y no hay una medida real, concreta, ¿no? Que nos dé una solución. Por supuesto, señor, y nosotros no estamos de acuerdo, pues no, ni el Congregobierno, ni el Congresista, son unos delincuentes, que nosotros queremos trabajar, o sea, para mantener nuestra familia. Entonces, no podemos estar en este plan, señor, nosotros, usted se entenderá, ¿no? Como periodistas. Bien, agradecemos a Ventanilla TV, entonces, por permitirnos difundir sus imágenes, ¿no? Porque ellos se encuentran justamente en esta zona del Callao y vemos que ahí hay bastante gente que está a la expectativa de un bus de transporte o un acorde.